Y bueno, me quedé en el vestuario y después me enteré de un montón de cosas y vi las imágenes, llegué al hotel y me enojé con los chicos porque ahí es Dale Sofía porque tiene una sobrinita enferma y al chico de Companucci le dije que estaba muy mal lo que había hecho a Sánchez le dije que estaba muy mal lo que había hecho que no es un jugador, es un chico que es excelente jugador de Chacarita y que había estado muy mal porque era un partido para 4 a 0, cómodo y por esa expulsión después medio que Uruguay arrima un poco, con poquito y después me enojé con los chicos porque si perdiendo no hacemos ningún problema, nada no lo podemos hacer con casi un triunfo porque los clásicos no se pierden pero los chicos estaban nerviosos, pero no voy a ser vigilante y ladrón y decir las cosas que sucedieron dentro del campo con los chicos uruguayos porque esto viene de la sub-15 de Uruguay, eran los mismos jugadores Eso te iba a preguntar si había algún antecedente Sí, bueno, cuando nosotros estamos clasificados con Uruguay para la etapa final ellos nos ganan 4 a 0, un partido que vos, habíamos quedado tranquilos porque Argentina le iba a ganar en la fase final, se le gana 1 a 0 y el trato fue casi lo mismo que sucedió y que ellos, que eran cuartos, perdieron los 3 partidos con Colombia, con Brasil y con nosotros y les dolió mucho y ahí no la pasamos bien En este tema era un partido tranquilo donde no estoy de acuerdo con Matías y se lo dije ellos no están acostumbrados, al contrario yo me estoy quejando mucho de lo fuerte que se juega porque los árbitros no están preparados para dirigir chicos de 16 años creen que dirigen de 30 esa jugada de Ferreira, de Amarilla la vi en Atlético Mineiro la misma y el árbitro brasileño ni pelota le dio y siguió jugando es como que quieren mostrar autoridad con chicos de 16 años cuando no la tienen con mayores eso es otra de las cosas que me molesta y pasaron cosas tristes en el partido que no las voy a decir cada vez que tirábamos una U-Gol cerca del Banco de Uruguay y yo sí vi que cuando iban 3 a 2 se acercaban dos o tres camisetas blancas a hablar con un chico de camiseta celeste y blanca y bueno, en eso lo controlamos después lo otro, no está bien lo que pasó pero por lo menos tienen sangre que es bueno que tengan sangre por eso estoy tranquilo y por otro lado preocupado por lo que pasó pero estoy tranquilo porque no lo van a volver a hacer estoy tranquilo que no porque saben que me enojo mucho y saben que no es el estilo mío sí es el estilo de cómo se remontó el partido así es así tiene que ser yendo siempre a buscar y eso fue todo el torneo por eso es la delantera más goleadora hay que corregir algunas cositas errores puntuales atrás Leo debe estar contento porque el gol de chilena lo hizo el chico de River Pasarela está feliz porque ya lo tasó en 800 millones de euros y a Horacio que hacemos el fútbol que le gusta a él es el que siempre pensé y es el que más me gusta un fútbol que le gusta a la gente a Marcelo, a Ariel a Alejandro con su platense pero es así hay que corregir el tema emocional pero si llegan a eso es por algún motivo Humberto, para que nosotros entendamos entonces había una historia previa de rivalidad fuerte con este equipo uruguayo totalmente olvidate olvidate y más en esta categoría desde los 15 años que vienen jugando y Uruguay los mismos chicos y los nuestros también y vos fuiste claro anoche después del partido cuando te enteraste lo que había pasado que no lo viste porque estabas bajando al vestuario fuiste lo reprendiste fuiste claro que no se podía repetir esto no, ya lo saben escúchame este equipo perdió con Ecuador y se fue muy triste este equipo perdió con Paraguay se fue muy triste y le gana a Venezuela le gana a a Colombia Colombia también provocadora acuérdense la patada que le gana al arquero que casualidad que siempre cuando pierden nos provocan y bueno eso no lo podemos manejar si vos contás Humberto que lo que les dijiste antes después del partido perdón después de las reacciones los festejos todo lo que vimos que les decís no podía salir del usuario lo vi a la noche y y no sabía que había pasado todo esto cuando lo viste pero que les decís antes cuanto les importa antes de un partido porque esto también es importante me parece como son pibes de 16, 17 años también la idea que no solamente después de que suceda sino que antes se advierta que tiene la camiseta de la selección argentina que lo suyo es jugar al fútbol ¿cuánto hincapié en esto del juego limpo? era un baile escúchame Ariel era baile 2 a 0 pero ¿cuánto hincapié antes en las formas? siempre la camiseta argentina hay que cuidarla nosotros no podemos ¿sabés por qué no podemos hacer nada raro? porque en el propio país nuestro nos matan a nosotros porque nos enfocan la parte nuestra y nos enfocan la otra parte ¿sabés lo que pregunté? ¿de quién son las quién pasa las imágenes de este torneo? porque pasaban la parte nuestra y no pasaba la parte de los otros que tiraban botellas que se metían que esto, que el otro y qué casualidad que siempre pasa en la parte nuestra una vez en Alcudia Turquía Argentina gana Argentina muy bien se iban para el vestuario y cuatro turcos vinieron corriendo a pegar que si no se defiende Argentina hoy todavía estaríamos en el hospital ¿cuál es la provocación? nosotros tienen prohibido provocar y el Chico Driuzzi que se le levanta la camiseta recién me están diciendo que es para vos Sofía que es una sobrina que tiene enferma ahora muchachos no está bien la patada de Sánchez pero ahí no sé quién lo dijo los grandes son peores no tenemos buenos ejemplos tampoco no, está bien, es verdad es Humberto pero sería bueno que el chico que metió la patada es una patada descalificadora realmente que puede lastimar que puede lastimar a un chico es el chico uno de los chicos más correctos que tenemos que juega en Chacarita que ya debutó en la primera vez nunca tuvimos un chico correcto que ni habla iba a ser el capitán del equipo pero lo puse a batalla que es el arquero de River también y bueno es el capo los chicos tan nerviosos es un clásico no sé si me entendés